Hola soy Jeff, hoy estamos construyendo el deck de nuestro oasis en el patio trasero, paso número 1, que es este, estamos construyendo marcos de caja y vamos a colocar toda la estructura del deck hoy, iremos paso a paso para que puedas hacerlo tú mismo porque este sistema es increíblemente amigable con el principiante y es realmente misericordioso con constructores primerizos, vamos directo a eso, el deck que estamos construyendo aquí tiene aproximadamente 400 pies cuadrados, así que una expectativa realista, en un día deberías ser capaz de configurar todo el marco de tu caja y todas las vigas del piso, lo cual es importante porque cuando hayas terminado querrás tomar todas las tablas para tu deck y guardarlas encima de eso, porque si vives en el norte sabes lo que sucede, un día le da sol y lluvia y así sucesivamente, el clima siempre cambia, tener la rejilla, toda la base del piso construido te brinda un lugar para almacenar la madera en una superficie plana y nivelada para que puedas unirlo todo y mantener tu madera para que no se deforme con el tiempo, la regla número uno cuando colocas un deck debes deshacerte de los orgánicos, estamos hablando de pasto y toda esa tierra negra, la razón por la que esto es tan crucial, es porque en un clima de cuatro estaciones como el que tenemos, esas cosas se pudrirán y se descompondrán, por lo que cualquiera que sea la altura de tu deck, variará según la cantidad de orgánicos que haya allí y el grado de descomposición, si los quitas, entonces tienes algo de estabilidad, ahora, estamos usando piedra caliza aquí, solo para crear una superficie plana al fondo del agujero, para poder acomodar el bloque, esto permite introducir el bloque, algo nivelado con un buen contacto con el suelo, hay dos maneras de acomodar tus bloques, puedes acomodarlos en el suelo después de quitar el pasto o puedes enterrarlos para acercar el deck al suelo, cuando estés haciendo un deck flotante, tenemos requisitos de código, solo podemos elevarlos a 24 pulgadas del suelo en cualquier punto del deck, así que, lo que estamos haciendo en este lado, que es el lado alto del suelo, estamos colocando el bloque justo en la tierra, ok, de esa manera, cuando llegamos al otro lado, está elevado y no vamos a exceder nuestro requisito de altura, ok, y este siguiente paso, es solo un poco de grava pequeña de media pulgada, es gravilla, la idea aquí es que cuando cavas un agujero, a veces especialmente cuando estás empezando, puedes encontrar roca si tienes que mover el agujero y hacerlo más grande o lo que sea, ten algo de grava para rellenar, una vez que pones la tela de paisajismo no verás los hoyos, es un poco peligroso caminar por ahí, así que solo usa esto, solo para crear un lugar agradable y seguro para trabajar, no hay ningún beneficio de drenaje ni nada por el estilo, esto es solo para asegurarte, de que cuando estés trabajando no te lastimes el tobillo, eso es todo, siguiente paso es tomar tela de paisajismo y haz una bonita superposición, unas 8 pulgadas, cubre el área donde estás trabajando, con estos pequeños pins, una vez que hayas cubierto todo el terreno, podemos comenzar a construir nuestras cajas de vigas, en lo que respecta al espaciado, es realmente algo simple, vamos a trabajar en hacer que todo sea cuadrado, así que, por ejemplo, estas vigas de aquí, estas son las dos primeras, las configuramos, para que estén a 8 pies de distancia, el objetivo aquí, es tener el segundo conjunto, de la estructura descansando sobre esto, lo que traslada toda la carga al poste y al bloque en el suelo, ¿cierto? así que vamos a tener un borde, vamos a clavarlo todo junto, y queremos que todas estas vigas descansen en la viga de la caja, ¿ok? ¿agradable y simple? entonces, cuando haces esto, estás configurando tu diseño, comienza desde el medio, encuentra algo, mide desde la casa, la misma distancia, este tipo de sistema es increíblemente misericordioso porque, ¿no tienes que poner el bloque al final? ¿todos han visto decks donde los bloques están expuestos y el faldón está cortado alrededor del bloque? ¿siempre se ve mal? si lo haces de esta manera, puedes empotrarlo porque puedes cubrirlo, usando 2x10, casi 2 pies después del bloque, ¿te da mucha más flexibilidad? ¿te permite trabajar dentro de los límites del perímetro para que puedas hacer ajustes y no tengas cosas feas con que lidiar más tarde? ¿siempre que las vigas del piso estén encima de los 2x10? ¿estaremos bien? así es como haces tu diseño, te mostraré esto, son un poco inestables, desde el principio, lo primero que vamos a hacer es mostrarte un truco para estabilizar bien todas las vigas, ¿bien? y luego podremos obtener las medidas correctas para continuar construyendo, y eso es, tomar uno de estos, 2x8, y pasarlo por, por todo el deck, lo vamos a girar y atornillar a la cara, y eso configurará nuestra profundidad, de esa manera todo estará a escuadra, pongámonos abajo y sucios aquí, ¡ah! esto no tiene que estar perfectamente nivelado, es solo para configurar un tope final, para el deck, ahora sabemos dónde termina el deck, justo aquí, así que vamos a cortar un par de bloques y los colocaremos, unir la viga, ponerla contra esta tabla, así que ahora sabemos que podemos mantenerlo nivelado, un sistema brillante, y puedes hacer ajustes a medida que avanzas, ahora necesito cortar un poco de madera, ahora, el siguiente paso es con los bloques de 4x4, cuando cortes, algo estructural como esto, irá por debajo del nivel del suelo, especialmente, pero en general cualquier componente estructural importante, se puede ver aquí, es el trato a presión que penetró en la madera, ok, no penetró muy bien en los otros lados, así que cuando lo cortaste, aunque la superficie está muy bien tratada, ahora el corte está completamente expuesto, cortar y sellar, es como, un sellador penetrante de superficie, para la madera, para brindar protección, por el extremo cortado y sellado dentro del bloque, ahora, es inestable, pero aún así transferirá la carga fantásticamente, ahora vamos a agregar las dos piezas al costado, aquí vamos, ahora, solo para mantener a todos al tanto con la madera, esta es una tabla de 2x10, se usa en la construcción de casas, y puedes abarcar, distancias de hasta 16 pies, es una tabla de 16 pies de largo, por lo que cuando colocamos el poste adentro, un pie más o menos, en realidad, tiene más estructura que la que tiene tu casa, así que, no hay duda de que si esto puede soportar la carga, bien, la única pregunta es si puedes colocarlo en posición y nivelarlo, por ti mismo, es complicado, este es mi 2x8 que está conectado a mis otras dos cajas, esto será lo que llamaremos nuestro nivel preliminar, ok, por lo que estamos tratando con madera nunca se sabe, así que asegúrate de que tu corona esté hacia arriba, y eso básicamente asegura si tu tabla tiene una deformación, esté más como un arco iris, funcionará mejor para ti con el tiempo, coloca un tornillo, establece tu profundidad, que es contra esto, vamos a levantar esto, y lo llamo un nivel temporal, porque solo estamos tratando de acercarnos, muy bien, ahora, debido a que mi tornillo, está muy lejos del tablero, quería que este terminara un poco más alto, ok, ese es mi nivel temporal, ahora voy a ir al otro lado, voy a usar un nivel real en un 2x8, para obtener mi altura correcta, ajusto mi tornillo con anticipación, esta es mi tabla recta, en la que voy a poner mi nivel, no es necesario que tengas un nivel de 12 pies cuando trabajas, con mi única mano, voy a subir el 2x10 hasta que, el nivel esté en el lugar correcto, ok, ahí es donde está el truco, y voy a tirar otro, solo para asegurarme, de que no se resbale, verás hasta donde cayó el final, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ajustar este extremo, vamos a levantarlo, al ras y a escuadra, otro más por si las moscas, ok, solo estamos configurando eso, tratando de obtener la profundidad, y acercarlo a la altura, para que el otro lado termine funcionando, volveremos aquí, esta parte es un poco monótona, pero si sigues este procedimiento, funciona de maravilla, hasta el tablero, ok, muy importante cuando estés trabajando, no puedes dejar que la viga ruede sobre ti, porque en este momento estoy haciendo contacto, pero cuando lo enderezco, estoy a una buena parte del camino hasta aquí, así que para evitar que eso se mueva, arrojo un tornillo a este poste, no queremos rodar tanto, aquí vamos, ok, y ahora podemos bajar aquí y ajustar esto, otra vez, queremos asegurarnos de que estamos a escuadra, ok, caja lista, aún no hemos terminado obviamente, eso no es lo suficientemente fuerte, lo que estamos haciendo es que solo estamos colocando algunos tornillos temporales, para soportar el peso de la tabla, ahora vamos a pasar, vamos a recortar todas las partes superiores, sellarlo todo, y les mostraré mi sistema de carga con pernos de acero, que transferirá 5000 libras por poste, para que puedas construir lo que quieras aquí, aquí vamos, acabamos de cambiar a una hoja de 8 pulgadas para madera, y lo que voy a hacer es poner la hoja plana en la parte superior, y colocar la placa de la sierra contra la tabla y empujar, eso debe mantener la máquina quieta y la hoja hace todo el trabajo, deberíamos poder cortar esto bien y al ras aquí, es muy importante, asegurarse de que esté al menos al ras, no lo dejes levantado en absoluto, interrumpe la instalación de las vigas, y está bien así, ¡perfecto! Siempre que cortes madera estructural, asegúrate de sellar el extremo de cada corte antes de instalar los postes, ¿ok? El tratado de presión no atraviesa completamente el tablero, simplemente empapa la madera en el exterior, y luego lo mismo, una vez que hayas cortado los postes, tienes que sellar cualquier cosa estructural, ¿ok? Sé liberal con esto, déjalo bien empapado, está bien si permanece húmedo durante unos minutos, ¿bien? ¿Por qué esto protegerá la estructura a largo plazo y protegerás tu inversión? Simplemente vamos a poner esto, ¿ok? Para sellarlo, muy bien, eso es increíble, ahora tenemos tres cajas, que son dos, una, dos etapas para el deck, ¡ahí vamos! Es un poco de trabajo con esta broca, la clave es limpiarla constantemente para que no se sobrecaliente, muy bien, ahora, le ponemos el perno, no entrará solo, ¿ok? El orificio está perforado perfecto para el tamaño de estas roscas, en realidad, tenemos que martillarlo, esto no está instalado hasta que esté al rasgo en la madera, muy bien, ahora está instalado, cuando se necesita tanta energía para colocar un perno a través de la madera, ¿sabes que va a soportar la carga? Notarás que también estoy a unas 4 o 5 pulgadas de la parte superior, y la verdad es que, nada se parte, cuando comienzas lo suficientemente lejos de la parte superior y sellas la madera, ok, este es el mejor sistema de transferencia de carga del mercado, y queremos clavar esta tuerca hasta que la arandela, quede al rasgo en la madera, ok, ahora está incrustado, esto no irá a ninguna parte, 5 mil libras por poste, este deck puede soportar 40 mil libras, nadie tiene tantos amigos, así que nuestro diseño tiene el deck, pasando aproximadamente por el medio de la escalera, así que vamos a quitar los escalones, por suerte para nosotros los construyen muy simple, hacen una plataforma y hacen escaleras, y simplemente las unen con algunos tornillos, esto es como enmarcar una pared, vamos a juntar los extremos, vamos a medir nuestros 16 al centro, cuando trabajas con tablas de 5 cuartos, en realidad tienen un grosor de una pulgada completa, necesitas 16 pulgadas de espaciado, si estás haciendo una plataforma como esta, o con madera plástica, asegúrate de consultar con el fabricante, en muchos casos, requiere 12 pulgadas al centro, porque con el calor, tiende a ablandarse un poco, y no tiene la misma estructura e integridad, como lo hace la madera en el calor, ok, así que marca los 16 y pones una X a la derecha, en mis cintas son pequeños cuadrados rojos, muy simple, así que tomas tu viga marcada, la mueves, Matt, colócala justo en el medio, es más fácil, configúrala en tu poste, lo mismo aquí, y recuerda, estas tablas tienen la misma longitud, que las que están debajo, entonces, la caja y las vigas del borde, tienen la misma dimensión, simplemente alineas todas, agradable y simple, y ahora vamos a llenar el medio, con todos los 2x8 que necesitamos, recuerda que usamos 2x10 en la parte inferior, y aquí arriba estamos usando 2x8, porque, nuestras vigas están a solo 8 pies de distancia, los 2x8 pueden abarcar 8 pies, si quieres ir con 2x6 tienes que construir tus vigas cada 5 pies, ok, o tendrás tanta deflexión que se sentirá como un trampolín, ahora solo por simplicidad, mi primer sujetador, voy a usar un tornillo, en las 4 esquinas, esto es para sujetarlos, no se caerá por todos lados y hará un desastre, de esa manera puedo terminar con mi compresor, mi clavadora neumática, clavaremos todo esto, los 2x8 requieren 4 sujetadores en cada lado, no olvides eso, eso lo mantendrá fuerte y evitará que se vuelque, lo que quiero hacer es maniobrar todo para que mis 2x8, mis bordes, queden al ras con los extremos, ok, y que cada viga quede tocando, una pieza del 2x10, muy bien, ahora solo vamos a rellenar todos los agujeros, una de las razones por las que le muestro a la gente como hacer una caja de vigas, es que puedes ver la misericordia que implica, toda esta estructura, se puede deslizar por completo hasta aquí, y siempre que cada una de estas vigas esté media pulgada encima de, estas 2x10, la transferencia de carga continúa hasta el poste en el suelo, por lo que ahora puedes medir desde el edificio, colocar tu escuadra y ajusta todo el deck, encima de las vigas, y luego una vez que lo tengas donde lo deseas, podemos pasar al siguiente paso, estoy seguro que muchos de ustedes han visto esto, si no lo han hecho, básicamente estamos tomando medidas 3, 4 y 5, tengo amarres para huracanes y me encantan estos porque, si pudieras traer la cámara acá abajo, por ejemplo, puedo unirlos al extremo de 2x10 y a las vigas del piso, bien, y no es para evitar que se levante y se lo lleve el viento como a Dorothy y su perrito, es para que podamos establecer nuestra escuadra y mantenerla mientras hacemos el resto de la construcción, no quieres confiar en un par de tornillos para terraza, porque se rompen con bastante facilidad, así que coloca algunos de estos, y siempre que uses estructural, usa tornillos estructurales, ¿por qué no? al final del día, si no quieres que algo se mueva, ¿por qué arruinará tu vida si sucede? ¿no confíes en un tornillo de decks? los tornillos de decks son geniales cuando se trata de la gravedad, evitan que las cosas vuelen, pero aquí no estamos tratando con la gravedad, estamos tratando con fuerzas, alguien está trabajando y choca contra el deck, podría descuadrar la estructura, así que queremos asegurarnos de mantener eso, y esta es la manera de hacerlo, y para todos los que han visto esto antes, esta pequeña caja viene con su propia broca, la compras justo al lado de los clavos estructurales para las vigas del piso en el estante de Home Depot, no es ciencia espacial, es una cabeza hexagonal, por lo que se asienta allí, no se necesita un martillo, esta, es tu estructura, coloca un par en la parte inferior, un par en la parte superior, en términos generales, coloca uno de estos tornillos en cada orificio, está diseñado para carga estructural, y para situaciones reales de huracanes, pero para nosotros, es simplemente para mantener las cosas a escuadra, así que dos está bien, pero colocaremos uno en las cuatro esquinas, y luego estaremos listos para seguir adelante, el requisito aquí para agregar a la siguiente etapa es realmente simple, usamos el mismo borde, no necesitamos otro, todo lo que hacemos es desplazar la viga, podemos clavarla desde el otro lado, ok, agradable y simple, vamos a instalar nuestro cedro con un sistema de sujetadores ocultos de tornillos de... ¿estás hablando del camo? ¿tornillos de camo? sí, vamos a instalar un sistema de sujetadores ocultos de camo, la ubicación de la viga, realmente no importa, no tenemos que construir todo, como lo haces con tornillos en la superficie, con eso, todas esas vigas tienen que alinearse, todo tiene que ser perfecto, porque verás esa fila de tornillos, y parte de lo que hace una buena instalación de deck con tornillos de superficie, es tener todos los tornillos en una fila, pero nosotros no tenemos que hacerlo, podemos hacer trampa, podemos ahorrarnos una viga de borde, y desplazar la instalación de esta manera, todo lo que tenemos que hacer es determinar hasta donde queremos construir nuestro deck, ahora, por lo que estamos, midiendo desde la pared a escuadra, y nuestra caja ahora escuadrada, solo necesito tomar una medida, cortar cada una de estas tablas exactamente del mismo largo, y quedamos perfecto, tengo el borde de la casa aquí, y no quiero ir allí, quiero terminar justo arriba en el interior de mi línea de gas, ok, aquí está nuestra línea de propiedad, y voy a salir, al menos a 16 pulgadas de la línea de propiedad, ok, así que, mi borde, mi borde está aquí, agradable y conveniente, mi deck solo va a llegar hasta aquí de todos modos, pero es agradable y conveniente, y está alineado, así que, 16 desde aquí, solo vamos a colocar nuestro metro en la pared, para que coincida con la medida de mi pie, mido hasta aquí, 7 pies, bueno, eso es un buen número entero, iremos 7 pies, muy bien, el poste 4x4 es de la misma altura que la base de la sierra, así que cuando estés trabajando afuera, tendrás una mesa de corte instantánea, no damos nada por sentado aquí, voy a medir cada tabla a 7 pies, solo porque parece como si la madera, fuera un poco inconsistente, ¿cómo la ves? vamos a bajar esto, aquí vamos, encantador, por supuesto, hoy estoy trabajando con una sierra de 10 pulgadas, aquí tenemos nuestras tablas cortadas, aquí está el borde para el otro lado, vamos a marcar esto ahora basándonos en este borde, ok, y voy a colocar cada tabla opuesta a esta tabla para, tener una buena superficie para clavar, antes de colocar nuestras vigas de borde, vamos a sellar el borde, vamos a terminar todo esto, cada que hayas cortado madera es lo primero por hacer, y esto será, una parte del deck que nadie verá, nadie hará mantenimiento, pero aquí es donde vamos a colocar nuestra pantalla de privacidad, y por lo tanto, no queremos que esa pantalla se convierta en el eslabón más débil, en lo que respecta a la estructura, con el tiempo, así que, toma un minuto extra, tuviste que comprar una lata entera, deberías usarla, solo tomo un par de segundos hacer esto, como lo estoy haciendo, hay un, poco más que enmarcar aquí, porque en este deck, mis tablas son de 16 pies, y es un deck de 16 pies, no tengo misericordia para la instalación, si las tablas son del tamaño incorrecto, o tienen divisiones, y muchas tablas de cedro tienen pequeñas divisiones al final, es bueno cortarlas, lo que me gusta hacer es, por lo que tenemos escaleras aquí, y todo este frente será visible desde la enorme ventana de la sala de estar, y luego en este extremo vamos a tener un escalón, al menos uno que sale de la terraza y hacia la entrada trasera, por lo que queremos incorporar una saliente, usamos una técnica llamada marco de foto, donde todas las tablas corren de esta manera, pero al final queremos una tabla que venga hacia aquí, y sobresalga como una nariz de toro, así que vamos a enmarcarla en un segundo, y mostrarte cómo hacer eso, también tenemos que cuadrar ese extremo, porque necesita salir un poco hacia adelante, y luego lo anclaremos con nuestros cerrajes para huracanes, y luego solo cargaremos todo el cedro en este deck, y atarlo bien y apretado, para cuando tengamos la oportunidad de hacer la instalación, y luego termina el día, pero primero vamos a mostrarte cómo hacer el barco de foto, porque eso será crucial, te brinda mucha flexibilidad, si tu deck es un poco más grande que la madera que tienes disponible, agregar un marco de foto te da otras 7 pulgadas de dimensión, por lo que es una técnica realmente efectiva, primero voy a tomar un breve descanso, porque gracias a Dios este patio trasero tiene mucha sombra, pero en una o dos horas más llegará a la vuelta de la esquina, y no habrá más escondites, de todos modos, muy bien Matt, tengo que observar esto, necesito que muevas esa esquina, me costó un poco, tienes razón, ¿sabes qué? esa madera húmeda necesita pasar por la cuchilla bastante rápido, así que lo tenemos, saquemos esto de aquí, ok, muy bien, cada 16 pulgadas, así es como estamos instalando nuestras tablas del deck, en todas las vigas, tienen sentido, ¿cierto? pero, si quieres tener un deck realmente bonito, esa no es una superficie terminada, entonces, las instalaremos, por allí, ¿me ayudas a colocar eso justo ahí? justo al frente y quitar las otras cosas del camino, solo vamos a obtener la imagen, ¿estamos enmarcando esto? bueno, más o menos así, ok, ahora, eso es mucho voladizo, puedes pisar esto y rodar, así que, eso, es un acabado decente y con mejor apariencia, porque no ves el final, ok, ¿desearía haber cortado solo un pedacito de esto? pero no, una mejor manera de terminar esto, es levantarlo como una nariz, ok, tener como tres cuartos de pulgada, bien, y la mejor manera de terminarlo, es tomar un poco de cedro, ya sea del mismo tipo de tabla, o como una de uno por tres, y ponerlo en la cara, para que se asiente esto, bien, entonces, ¿sabes cuál es esa profundidad? agregas los tres cuartos, más los tres cuartos, uno y medio, puedes terminar con eso, y luego poner una celosía en la parte inferior, esto funciona muy bien, pero no sabes exactamente dónde está el final, así que cuando colocamos nuestras tablas, hacemos una estimación aquí, así que, al agregar un 2x4 y luego otra viga, ahora hemos creado esta enorme cantidad de material, así que siempre vamos a instalar la tabla, en el medio, del 2x4, muy bien, y luego cuando esté todo terminado, puedes venir con la pieza que sea que vas a poner en el borde, y colocarla sobre la parte superior de toda la madera, a la profundidad correcta, puedes dibujar la línea, porque esto, tendrá su propio carácter, tendrá su propio movimiento, no va a quedar perfectamente recto, no puedes trazar una línea con tiza y forzar la madera en su posición, es más fácil colocarla en posición, trazar una línea con lápiz, pasar la sierra de disco, cortar todo el exceso, y luego solo colocar esto en un poco de PL Premium, así es como haces el marco de foto, conociendo el final desde el principio, ahora sabes cómo enmarcarlo, por fuera de la viga, una 2x4 plana, otra viga, clava todo junto, instala todas las tablas en el medio, y luego estarás perfecto, bueno, voy a hablar de esto, porque algunos de ustedes estarán en los comentarios diciendo, ¿para qué diablos estás haciendo eso Jeff? y otros dirán, oh, esa es la forma correcta de hacer un deck, esto es solo cinta para vigas, ok, es solo la membrana impermeabilizante, es una sustancia con pegamento de un lado, quiero decir, al final del día, por lo que estoy haciendo, todo este material plano aquí, porque voy a hacer el marco de foto, tardará una eternidad en secarse, el agua quedará retenida aquí, y atrapada, y será el primer lugar del deck que se pudra, así que lo que estoy haciendo es agregar la cinta para vigas, vigas en esta área, mi recomendación para el uso de cinta para vigas es simple, echa un vistazo a tu alrededor, no hay árboles, no la necesitas, ¿cierto? el agua caerá y se secará, y el aire tendrá acceso a la viga entre los espacios de todas las tablas, no es un problema, si estás en un área donde, hay muchos árboles, se vuelve un poco diferente, ahora se vuelve realmente vital, porque, si no te tomas el tiempo para lavar a presión en todas las hojas que quedan en las vigas, esos orgánicos atrapados cuando se mojan realmente se pudren, y una vez que tienes eso podrido contra madera fresca, esa comienza a pudrirse, así que, si no mantienes tu deck limpio, si, usa la cinta para vigas, pero si eres una de estas personas, si una vez al mes estás ahí afuera, y tienes tu lavadora a presión y estás limpiando tu deck, o si estás en un vecindario como este sin árboles, no es necesario, haré dos pasadas, no quiero que mi deck se pudra prematuramente, eso es todo, y la única razón por la que me importa, es porque esta es una casa nueva, en un vecindario nuevo con un deck nuevo, entonces, ya sabes, esto no irá a ninguna parte en los próximos, no lo sé, 50 años, sería bueno si durara todo eso, es como, impermeabilización a prueba de balas aquí, voy a terminar eso, ¡Oh! ¡Oh! Por cierto, nunca usé esta marca de producto antes. Estoy muy contento. Porque tiene una gran adhesión a la otra membrana, pero te brinda un poco de trabajabilidad si arruinas tu junta. Eso es increíble. Solo tenemos que poner toda la madera aquí y atarla. Dos más aquí estarán bien. Levantemos esto y las deslizamos. Así sabemos que las primeras filas ya están resueltas. Ahora podemos traer el resto de las tablas aquí. No me acercaré más. Al borde aquí, porque tenemos que llegar allí con los sujetadores. Así que al final del día, cuando hayas recibido todos los materiales y el clima esté bien sombrío, ¿Y sabes que el informe meteorológico no te permitirá volver a trabajar más en tu proyecto durante unos días? Aquí está la solución. Para la madera retorcida, apílala. Átala. Que no te pique una abeja. Ahí está. Eso es genial. Al final del día, si vas a pasar unos días entre trabajos, asegúrate de amarrar la madera. Minimizará la cantidad de curvaturas y deformaciones que ocurren. Hará un poco más difícil que alguien entre en tu patio y te la roba mientras duermes. Sinista. Hej LAUGH ZQ